la blusa que vamos a trabajar hoy será realizada con este material no trae cuál es el tono pero les comento que el grosor de nuestro hilo para las que conocen los materiales que les voy a mencionar es similar al pescadora de cisne al omega mercedizado número 6 al hilo de la abuela también así es este muy similar en grosor entonces yo voy a utilizar compré 300 gramos para realizar la blusa la voy a iniciar también con el gancho del doble cero que es el ganchito de de metal también él el cuello que les muestro aquí es un poquito más pequeño está realizado con 152 cadenas vemos que nos queda más pequeñito es el mismo hilo y lo tejí con el mismo número de gancho que es del doble cero es de metal este lo compré en parisina este cuello está realizado con 176 cadenas la cantidad de motivos que me quedaron con este que son las florecitas que se va elaborando son 44 y este tiene 38 son estas estos pétalos que nos van quedando aquí el hilo es delgado en el tamaño del cuello esta es la que vamos a hacer en el vídeo solo quiero mostrarles cómo se reduce el tamaño al agregarle o al quitarle este cadenitas así que ustedes van a sacar su medida del cuello también tienen que ver muy bien lo que es el material que van a usar y el número de gancho si ustedes lo quieren un poquito más grande este cuello lo pueden hacer con él con este mismo hilo pero con el gancho yo 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 lo trabajo hasta con el gancho del 3 y medio y el 3 de aluminio con esos dos pero ahorita lo quise hacer el cuello un poquito más cerrado que nos quedará más más tapadito pero la parte de abajo la voy a hacer con un gancho más más grande voy a hacer con el número con el número 3 qué bonito se ve este es el cuello que se inicia con la cantidad de 152 cadenas pueden ver aquí que les queda más más cerradito el cuello quedaría como para talla chica con este grosor de hilo que también puede ser el de pescadora el de omega el de hobby el omega pero del número 6 que es omega mercerizada el de la abuela también son los que les pueden servir yo únicamente se los pongo aquí para que ustedes se den una idea también recuerden que la forma de tejer de nosotros también este cuenta mucho así que si ustedes tejen muy sueltos les puede quedar un poquito más grande el cuello esta esta es la que estoy haciendo en el vídeo esta es la que se inicia con la cantidad de 176 cadenas vemos también el cuello está un poquito grande esta les puede quedar para mediana o para talla grande usando el gancho del 3 o 3 y medio el gancho que voy a utilizar es del doble cero vamos a trabajar 176 cadenas la primer cadenita la ajustamos esta no la vamos a contar y empezamos trabajando cadenitas de 4 en 4 para que nos queden en par a mí me van a quedar 44 motivos multiplicado por 4 son las 176 cadenas ya que tenemos las cadenas vamos a cerrar en la primer cadenita con punto deslizado cerramos muy bien y aquí levantamos tres cadenas para formar el primer punto alto vamos a poner una cadena de separación tomo hebra y dejamos la primer cadenita en la segunda hacemos un punto alto iremos trabajando casas dejando una cadenita nada más una cadenita nuevamente lazada así toda la vuelta vamos a cerrar la vuelta hacemos una cadenita y en la tercera cadena cerramos con punto deslizado la segunda vuelta la segunda vuelta la vamos a hacer exactamente igual tres cadenas una para separar y un punto alto una cadena un punto alto una cadena y un punto alto esto lo vamos a hacer toda la vuelta número 2 cerraré la segunda vuelta tomando la hebra y contando en la tercer cadenita vamos a meter nuestra hebra así y sacamos todo quedamos aquí en el centro subimos con tres cadenas tomamos hebra en el punto alto vamos a hacer otro punto incompleto y en la cadenita que pusimos de separación hacemos un punto alto incompleto aquí tenemos los tres juntos vamos a cerrar me quedo un poquito lejos vamos a a buscar que nos quede más cerquita aquí donde está él el punto alto y ahora en la cadenita y ahora en la cadenita aquí cerramos que vamos a hacer aquí vamos a hacer uno dos y tres cadenas tomo hebra vamos a bajar metemos el gancho en la parte de arriba de los tres puntos que cerramos y vamos a sacar la hebra haciendo uno nuevamente y dos con el primero tenemos tres cerramos y nos va a quedar un pétalo nuevamente sacamos tocamos tomamos hebra dejamos este punto alto y en la siguiente cadenita repetimos haciendo un punto alto sin cerrar 1 3 y cerramos otra vez hacemos el pétalo tres cadenas lazada vamos a bajar hacemos 2 2 y 3 cerramos lazada dejamos el punto alto y en la cadenita vuelvo a tejer 1 2 y 3 y cierro así esto lo hago toda la vuelta cierro la vuelta con punto deslizado en esta parte voy a subir con tres cadenas y en el mismo punto hacemos dos puntos altos una cadena de separación tres puntos altos una cadena tres puntos altos termino la vuelta ya que cerremos la vuelta número 5 pasamos al centro donde tenemos los tres puntos altos y aquí vamos a subir con uno dos y tres cadenas ponemos una cadena de separación lazada y donde tenemos la cadenita de separación de la vuelta anterior vamos a tejer un punto alto una cadena y en el mismo punto otro punto alto un punto alto una cadena un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo punto nos va a ir quedando así una cadena tomamos hebra hacemos un punto alto en el centro una cadena tomamos hebra y aquí donde está la cadenita tejemos de nuevo la ve un punto alto una cadena y en el mismo lugar otro punto alto así hasta terminar la vuelta número 6 cerramos vuelta con punto deslizado y empezamos la vuelta número 7 vamos a tejer tres cadenas que es un punto alto una cadena de separación lazada un punto alto una cadena y un punto alto un punto alto una cadena un punto alto una cadena de separación y un punto alto toda la vuelta 7 lo vamos a tejer así aquí vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo lazada en la tercera cadena metemos el gancho y cerramos todo junto ahora vamos a empezar la vuelta número 8 la vuelta número 7 perdón vamos a hacerla igual a la vuelta número 3 hacemos tres cadenas lazada vamos a meter nuestro gancho en el punto alto hacemos un punto pero sin terminar en completo tomamos la cadenita y nuevamente y al tener los tres cerramos aquí hacemos tres cadenas tomamos hebra vamos a bajar hacemos un punto incompleto nuevamente y cerramos vamos a tomar hebra dejamos un punto alto y en la siguiente cadenita y en la siguiente cadenita hacemos uno 2 y 3 y cerramos otra vez tres cadenas bajamos 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 y tenemos los tres y cerramos tomamos hebra dejamos un punto alto y en la siguiente de nuevo 1 2 y 3 cerramos cerramos iremos dejando un punto alto es la vuelta 7 vamos a terminar la la vuelta número 8 la vamos a hacer exactamente igual que la vuelta número 4 que es esta cerramos son tres puntos altos una cadena y tres puntos altos los tres puntos altos los metemos en donde tenemos el grupo de los tres puntos cerrados y así regreso cuando termine la vuelta número 8 voy a terminar esta y comenzamos la otra cerramos esta vuelta con punto deslizada con punto deslizado pasamos al punto alto del centro cerramos y aquí vamos a hacer una dos tres cadenas una cadena para separar lazada y en el mismo espacio otro punto alto para que nos quede una vez una cadena lazada en esta cadena hacemos un punto alto una cadena lazada un punto alto un punto alto y yo voy a pisar un gato ahora una cadena lazada en esta cadena hacemos un punto alto una cadena y un punto alto vamos a ir trabajando una vez dos puntos altos y otra vez eso hasta terminar la vuelta cuando terminemos esta vuelta vamos a cerrarla con punto deslizado y haremos un punto alto en cada punto alto separando de una cadenita cerramos la vuelta número 10 la 10 fue de puros puntos altos separados de una cadena con punto deslizado vamos a cerrar ahora con punto deslizado voy a pasar a la cadenita de este espacio que tenemos aquí ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta número 3 y en la vuelta número 7 subimos con tres cadenas tomamos hebra cuando tenemos los tres puntos altos cerramos tres cadenas bajamos metemos el gancho y vamos a hacer dos puntos altos incompletos para formar un pétalo lazada volvemos a dejar como en las vueltas que se trabajan así volvemos a dejar un punto alto y y vamos a tomar esta cadena hacemos 1 2 y 3 cerramos esto lo vamos a hacer toda la vuelta esta sería la vuelta 11 la vuelta 12 la vamos a hacer igual que la vuelta número 4 que son tres puntos altos una cadena y así hasta terminarla cerré la vuelta número 12 con punto deslizado igual que las demás vueltas vamos a cerrar perdón vamos a pasar al punto alto del centro vamos a con punto deslizado pasar ahora aquí en el centro hacemos tres cadenas una para separar y en el mismo punto hacemos un punto alto quedó apretado así ahora aquí vamos a hacer un cambio en esta vuelta habíamos puesto las ve aquí en esta vuelta y después dos puntos altos pues ahora aquí vamos a hacer la ve una cadena y en la cadenita vamos a poner un punto alto una cadena un punto alto una cadena un punto alto y en el centro hacemos la ve un punto alto una cadena y un punto alto una cadena un punto alto una cadena así es como vamos a trabajar toda esta vuelta que es la número 13 la número 14 la vamos a trabajar como esta vuelta que sería la vuelta que sería la vuelta número 10 la vuelta número 10 hicimos un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior que era la 9 así que en la vuelta 14 hacemos un punto alto una cadena un punto alto una cadena y así hasta terminar la vuelta 14 la 15 y la 16 la vamos a hacer exactamente igual como esta vuelta y la que sigue que fue la número 11 y la 12 esa sería la vuelta 15 y 16 cuando tenga esas vueltas regreso con ustedes chequen muy bien el el vídeo de cómo vamos trabajando es un hilo un poquito pálido no se distingue muy bien lo que son los dibujos que nos van quedando pero va a ser una blusa muy bonita es una puntada muy bonita este es un hilo delgado si ustedes utilizan un gancho de una punta un poquito más gruesa y un material más grueso les va a quedar más separado lo que son las casitas y se va a distinguir un poquito más lo que es la florecita que nos va quedando ya llegué a la vuelta 16 vamos a empezar la vuelta 17 y la 18 las vamos a tejer igual vamos a aquí voy a pasar al punto alto del centro con punto deslizado subo con tres cadenas que es el primer punto alto una cadena para separar lazada y en esta cadenita que ponemos de separación metemos el gancho para hacer un punto alto una cadena un punto alto una cadena y un punto alto esta es la vuelta 17 la 18 la vamos a trabajar tejiendo igual un punto alto una cadena un punto alto una cadena y la vuelta 19 volvemos a repetir lo que son estos tres puntos que van juntos y el pétalo y ahí vamos a separar las mangas aquí tenemos nos van a quedar estas casitas esta es la vuelta 17 la 18 y la 19 serán los pétalos que tenemos aquí y eso lo dejaremos para orilla para nuestra manga la separación de mangas la voy a hacer en la vuelta 19 en total me quedaron de los pétalos me quedaron 110 grupos vamos a poner 24 para cada manga y para el cuerpo vamos a dejar 62 aquí les muestro los voy a ir contando en par tenemos aquí 2 4 6 8 10 12 14 16 voy a empezar de nuevo vamos a contar 2 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 y 24 voy a cambiar el número de gancho voy a dejar el del doble cero y voy a tomar el del 3 de aluminio vean ustedes el tamaño es mucho más grande esto para hacer la parte del cuerpo entonces tomo una de las partes de la blusa de preferencia ustedes cuando vayan aquí acomoden bien para que les quede la hebra donde vamos a donde hacemos la separación de las mangas así no tienen que que esté que recortar el hilo bueno entonces aquí donde donde terminamos vamos a hacer la vuelta que sigue que sería esta son 3 puntos altos una cadena una cadena, lazada yo ya me he medido esta pieza le puse el separador y me queda perfecta la manga ustedes tienen que medirsela a ir viendo que tanto van a dejar de espacio si no les queda o no les gusta la medida tienen que hacerle un aumento aquí pueden hacer cadenitas vean ustedes pueden dejar tres cadenas de separación y una cadenita donde trabajen en la siguiente vuelta los puntos altos pero así les va a quedar bonita una cadena y esto lo volvemos a hacer así tres puntos altos es una manita corta voy a ir trabajando la puntada todo hasta llegar acá donde tenemos el otro separador pero se hace lo mismo donde tenemos el grupo cerrado aquí cerramos la vuelta haciendo la cadena y cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado ahora con punto deslizado pasamos al centro y vamos a hacer tres vueltas de casitas haciendo tres cadenas una cadena de separación lazada en la cadenita que pusimos en la sisa para separar aquí vamos a hacer un punto alto una cadena un punto alto tres vueltas haremos así cuando cerremos la vuelta vamos a unir aquí con punto deslizado y hacemos la segunda vuelta y así también la tercera vamos a terminar todo el largo de nuestra blusa haciendo el punto calado así tres vueltas y después vamos a hacer la vuelta de los tres puntos juntos y un pétalo después en la siguiente vuelta volvemos a hacer los tres pilares o puntos altos más una cadenita de separación clavándola sobre los tres puntos que cerramos juntos y así hasta tener el largo de nuestra blusa la última vuelta la vamos para la orilla de la blusa va a ser esta así para que nos queden los pétalos de esta forma voy a mostrarles todo lo que llevo hasta el momento en qué bonito luce la manga esto es lo que llevo he estado trabajando despacio luego se me terminó lo que son los 200 gramos que yo tenía ya hemos conseguido otra de las madejas porque vamos a necesitar 300 gramos este es nuestro materia es una blusa muy bonita una puntada sencilla qué bonita entonces voy ahorita a unir lo que es el hilo lo voy a empatar aquí y vamos a continuar con nuestra labor ya una vez que la tenga terminada regreso nuevamente con ustedes la última vuelta que vamos a poner en la parte de abajo va a ser los pétalos que tenemos igual aquí en nuestra orilla de la manga yo continué trabajando con el gancho del número 3 de aluminio pueden usar hasta el 3 y medio para que les quede más suelta de la parte de del cuerpo